¿Qué es la paella? Nosotros el día 10, el domingo, hacemos la tradicional paella, que ya venimos varios años haciéndola, así que queremos comunicar a través de ustedes, a la comunidad, que hacemos una paella con varios años de antigüedad para recaudar fondos, para devolvérselos también a la comunidad. Muy bien, ¿y en dónde la gente puede hacer los pedidos? Mirá, tenemos los canales de venta, la peluquería que está en la calle Roca y 25 de Mayo, y después tenemos en la calle Estados Unidos una compra y venta, que también ellos tienen entradas. ¿Y el valor de la porción? La tarjeta vale 180 pesos el kilo, comen dos, casi tres. Seguramente desde el Club de Leones y ya en otro ámbito están organizando otras actividades. Sí, estamos preparando la segunda pedaleada de 24 horas que la hicimos el año pasado y realmente tuvimos un éxito muy grande y una muy buena respuesta por parte de la comunidad roquense. Club de Leones existe en todo el mundo y ustedes tienen un lema que los referencia como organización. Exacto, nosotros tenemos el lema que agradecemos a toda la comunidad por ayudar. Gracias por ayudarnos a ayudar. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.